Con esta rizadora profesional exclusiva vas a lograr esas ondas y todos esos estilos de cabello perfectos de una forma muy fácil. Su diseño anatómico y con cable giratorio te va a ayudar a salir así rapidísimo de ese look. Además aquí tenemos un botón que va a asegurar el mechón que deseas rizar y de ahí no se te va a mover más. Simplemente enciendes, coges el mechón que vas a encrespar, lo dejas alrededor de 10 segundos y listo. Es más fácil que nunca, no te vas a quemar los dedos, ni la frente, ni la cabeza. Además tiene un diseño súper moderno y ultra liviano para llevarlo a cualquier lugar. Este y muchos más productos en nuestra bodega de productos, véndelo.